Vida Vida que ha venido pa' llenarme de color el alma Hoy navego en tus lunares y en tu labio carmesí Cómo se cuece el calor de tu piel en mi piel Se vuelve el cuento fantasía, amada mía, oh, que divulga mi sol Cómo vino tu voz y me dijo que el amor eres tú, sigo y te alzando a vuelo Cómo vino tu olor a llenarme de inmensa gratitud Me llevas a tu nido de amor Cómo vino tu piel para dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo Cómo vino tu olor y me dijo que el amor eres tú, sigo y te alzando a vuelo Lluvia que ha bajado desde la montaña Mis caricias, tus caricias que se tejen entre sí Cómo contrasta el color de tu piel con mi piel Se vuelve el cuento fantasía, amada mía, oh, que dibujas mi sol Cómo vino tu voz y me dijo que el amor eres tú, sigo y te alzando a vuelo Cómo vino tu olor a llenarme de inmensa gratitud Me llevas a tu nido de inmensa gratitud Cómo vino tu piel para dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo Cómo vino tu olor y me dijo que el amor eres tú Vida que ha venido pa' llenarme de color el alma Hoy navego en tus lunares y en tu labio carmesí